Bueno, está con nosotros Borja Cuadrado, periodista, sabe muchísimo de ciclismo, colega nuestro en España de la cadena Cero, de verdad una de las voces autorizadas para hablar del ciclismo y por supuesto más aún del ciclismo español. Borja, buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un placer estar con ustedes esta noche. Borja, ¿qué significa la llegada de Mikel Landa a Movistar? Teniendo en cuenta las declaraciones que todos le escuchamos a Mikel Landa, que él ya no quería ser gregario y quería ser jefe de filas en algún equipo. ¿Cómo ve usted esta llegada de Mikel Landa a Movistar? Bueno, pues en cierto modo tiene su lógica, ¿no? Movistar buscaba también desde hace tiempo también tener a un corredor español importante, la etapa de Alejandro Valverde seguramente ya está terminando, son 37 años, es un corredor veterano que sufrió una lesión grave en el Tour de Francia. Y bueno, Mikel Landa es ahora mismo el corredor con más futuro seguramente del ciclismo español, ahora que Alberto Contador se va a retirar tras la Vuelta a España. Y desde luego es un fichaje que yo creo que aquí en España ha hecho mucha ilusión porque Movistar es el único equipo español del World Tour, de la primera división del ciclismo. Y contar con un ciclista español pues es algo que buscaba Eusebio Unzue, algo que buscaba Movistar y que de alguna forma pues va a hacer que se enganchen también con la afición española. Borja, teniendo en cuenta que Mikel Landa iría como jefe de filas de la escuadra de Unzue al Giro de Italia del 2018, ¿qué pasaría con él en las otras dos grandes vueltas? ¿Lo van a mandar a trabajar o cree usted que lo van a mandar a trabajar en el Tour o le van a dar descanso para que también vaya a pelear Vuelta a España? Bueno, pues es una pregunta interesante la verdad, porque hay que tener en cuenta que Mikel Landa, efectivamente, además nos lo dijo a nosotros en la jornada de descanso del Tour de Francia, dijo esto no me va a pasar más veces, yo la próxima vez voy a ser jefe de filas, no quiero trabajar para más corredores. Y hay que tener en cuenta que Mikel Landa ya tenía este acuerdo con Movistar desde hace meses, es decir, que esas declaraciones en las que él ya dice que el año que viene seguramente el Giro es la carrera que más le gusta, pues yo creo que de alguna forma tienen que relajar un poquito, a lo mejor la tensión que yo ahora entiendo que pueda haber en Colombia, que puedan pensar, oye, Nairo Quintana deja de ser el líder, va a tener que trabajar para Mikel Landa, yo creo que no. De alguna forma, al menos en el año que viene, porque hay que recordar que Nairo tiene contrato hasta 2019, lo lógico sería que Mikel Landa fuera jefe de filas en el Giro y que Nairo siga haciéndolo en el Tour de Francia, Nairo ya lo ha dicho. Después de esta experiencia de 2017 de combinar Giro y Tour, que no ha sido del todo satisfactoria, ya ha dicho que el año que viene, que esto no se va a repetir y que únicamente va a pensar en el Tour. Borja, ¿usted cree que este año que viene, el 2018, la temporada 2018, puede resultar siendo un año de transición en el que los dos compartan, se soporten en el buen sentido de la expresión, y ya en 2019 ver a Mikel Landa como el gallo, como el capo mayor del Movistar? Bueno, habrá que verlo, ¿no? Hay tres grandes vueltas en el calendario, se puede repartir. Entonces, yo creo que es indudable, el Tour de Nairo no ha sido bueno porque venía de un Giro que fue muy duro para él, que no lo ganó, es verdad, quedó segundo, pero es indudable que Nairo Quintana sigue siendo uno de los corredores más valorados del mundo. Viene del año pasado, recorremos, fue tercero en el Tour, ganó la vuelta, este año ha sido segundo en el Giro, y ya en el Tour, bueno, por desgaste, pues no ha podido. Es decir, que Nairo de alguna forma no ha visto evaluado su cuota de mercado, sigue siendo un corredor muy importante, lo único que tendrá seguramente que tener otro tipo de calendario para estar más arriba, pero es verdad, claro, coinciden dos gallos en el mismo corral, ¿no? Ahí Mikel Landa es un corredor muy ambicioso y le hemos visto que ha desafiado de alguna forma en la carretera e incluso en las declaraciones a un ciclista que ha ganado cuatro veces el Tour de Francia como es Chris Crum. Entonces, pues es fácil, yo creo, intuir que en algún momento esa convivencia entre los dos corredores no sería del todo sencilla. Borja, hablabas en la primera respuesta de la lesión de Alejandro Valverde. A mí me gustaría preguntarte, bueno, obviamente se está recuperando, vamos a ver cómo se recupera, pero este probablemente a sus 37 años sea uno de sus mejores años como profesional, y el año que viene, si todo es según lo previsto, seguirá siendo parte del Movistar, seguirá compitiendo en carreras. Sí que es cierto que no irá a por ninguna grande, aunque hablando de Alejandro Valverde nunca se puede afirmar esto al 100%, pero ¿crees que Movistar con estos tres líderes, que sean Valverde, Nairo y Miquel, ¿puede soportar bien esa presión entre los tres, Unzué? Bueno, vamos a ver, vamos a ver Javi, qué tal se produce esa convivencia. Se podría apostar, venga, 2018, Miquel Landa jefe de filas en el Giro, Nairo Quintana jefe de filas en el Tour y Alejandro Valverde jefe de filas en la Vuelta, vale. Pero luego habría que, se tendrían que producir algunas combinaciones entre ellos, es decir, vale, va a ser Miquel Landa el jefe de filas en el Giro de Italia, pero luego, pues seguramente si llega al Tour, la convivencia con Alejandro, con Nairo, no iba a ser del todo sencilla, ¿no? Pues sería un poco de combinarlo, yo lo veo un poco complicado, la verdad. Es verdad que seguramente cada jefe de filas va a tener una carrera, habrá que ver cómo se recupera Alejandro, yo tampoco tengo dudas de que va a salir bien, porque es un corredor que tiene una genética y una ambición espectacular, pero esa combinación, yo creo, sobre todo en el Tour de Francia, es la que, pues provocar un poquito más de chispas, como la que se ha producido este año en el Carre Corán en Sky, Miquel Landa fue jefe de filas en el Giro, junto a Geraint Thomas, incluso a Lealès, era el que tenía los ganones del equipo, y luego Miquel, su tarea era trabajar para Froome, después de correr el Giro era trabajar para Froome, y aún así ya vimos cómo de alguna forma, pues, fue por libre en algunos momentos, es decir, que es fácil intuir que esa situación con Nairo se puede repetir si coinciden ambos en el Tour de Francia. Borja, le pregunto por otro colombiano, Rigoberto Urán, él lo confesó y su director deportivo también, Jonathan Bauter, sabía posibilidades o coqueteos de dos equipos grandes como Sky y Astana, y finalmente él ha decidido renovar con el Cannondale. ¿Usted cree que tomó la decisión correcta? Pues yo creo que sí, es un equipo en el que está muy cómodo, no tiene seguramente la presión que tendría en otros equipos, y este año, bueno, nadie lo esperaba, ha quedado segundo en el Tour de Francia, yendo de menos a más, es decir, que en el caso de Rigoberto, yo creo que es un corredor que ha sido dos veces segundo en el Giro, que ha sido segundo en el Tour, yo creo que no tenía motivos para cambiar de aires, y es verdad, eso sí, que el equipo ha probado un corredor importante, como Betiol, el italiano que estuvo bien en el Tour de Francia, como Fórmula, como Vilela, en fin, vamos a ver cómo queda la configuración de Cannondale, pero bueno, en principio vimos cómo Rigoberto, a pesar de no contar con un gran, gran equipo, pues se supo buscar la vida en el Tour de Francia, y al final quedó segundo. Borja, muchas gracias por estos minutos, por estar aquí en los micrófonos de la Olo, y por supuesto, contar siempre con su opinión experta en materia de ciclismo. Un abrazo y buena noche. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.